En la clase pasada estuvimos aprendiendo los nombres de varios animales en inglés. Estuvimos viendo por lo menos los más comunes, los más utilizados. Algunos insectos, peces, algunos animales marinos y varios de los animales domésticos. Y bueno, los animales más comunes, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunas oraciones utilizando estos nombres de animales. Por lo menos algunos de ellos, ¿sí? El título es Names of Animals in English. Names of Animals in English. O sea, nombres de animales en inglés. Sentences. Sentences. Sentences son oraciones. Sentence sin la S final, sentence es oración, el singular. Fíjense que la palabra Names y la palabra Animals, la S final que llevan, como siempre, como casi siempre las S finales, no es la S suave, S, sino que es la S como de un zumbido, S, ¿bien? O sea, Names, Animals, ¿bien? Así es como se pronuncia. Vayamos a la primera oración. En azul tenemos las oraciones en inglés, en verde la fonética y en negro tenemos la oración, la traducción de la oración al español. El perro del vecino ladró la noche entera, ¿sí? La noche entera, the whole night significa la noche entera, whole significa entero, ¿sí? Así que neighbor es una palabra nueva que significa vecino. Don't play with the cat, don't play with the cat, it can scratch you, it can scratch you. Don't play with the cat es no juegues con el gato, él puede arañarte. Así que scratch es el verbo to scratch, el verbo arañar. Significa tú puedes tomar un baño en el mar. No hay tiburones. Fíjense que there are significa hay, hay en plural. El hay en singular sería there is, ¿sí? Y el hay en plural son there are. No es la negación. Sharks son tiburones. Así que sería, no hay tiburones. There are no sharks. I stepped on an ant hole in the garden. These ants bite. Si recuerdan que la palabra ant es hormiga, ¿sí? Ant hole es hormiguero. Es una palabra compuesta por la palabra ant que es hormiga y hole que significa agujero. Así que, I stepped on an ant hole in the garden. These ants bite. Stepped es el pasado del verbo to step, pisar. On es sobre. Ant hole, hormiguero. Garden es jardín. Y to bite, el verbo to bite es morder. Así que sería, yo pisé sobre un hormiguero en el jardín. Estas hormigas pican. O textualmente sería muerden. En inglés se dice que las hormigas muerden. Pero en español decimos que pican, ¿verdad? Fíjense que el artículo indeterminado, que es A, ¿verdad? La letra A es la palabra A, que es artículo indeterminado en inglés. Sin embargo, cuando la palabra, cuando el sustantivo que sigue al artículo indeterminado A, cuando empieza con A, con la letra A, como es el caso de ant hole, para que no quede A, ant hole, se le agrega la letra N, que ven aquí, ¿sí? Quedaría AN, ant hole. ¿Bien? Algo parecido a lo que se hace con I, cuando decimos I, no decimos I hijos, decimos E hijos, ¿verdad? Watch out with that beehive. Don't get yourself stung by the bees. Watch out with that beehive. Don't get yourself stung by the bees. Watch out es cuidado, ¿sí? O atención. Watch out. Es una advertencia. With that beehive. Con esa colmena de abejas. Bee es abeja, hive es colmena. ¿Sí? Así que beehive es la colmena. Don't get yourself stung by the bees. No te hagas picar por las abejas. No te hagas picar por las abejas. Sería no te hagas picar por las abejas. En realidad, get no es el verbo hacer, sino conseguir. Sería como no consigas que te piquen las abejas. The lake is full of fish. Let's go fishing. The lake is full of fish. Let's go fishing. El lago está lleno de peces. Vamos de pesca. Go fishing es ir de pesca. O sea, let's go es let's. Es lo que se... Es como una... Es el imperativo para nosotros, para la primera persona del plural. O sea, let's go es vamos. Let's eat es comamos. Let's run es corramos. O sea, siempre que vamos a usar el imperativo para nosotros, para la primera persona del plural, en el plural, usamos en inglés let's, la palabra let's, que viene del verbo to let, permitir. Permitámonos ir de pesca, sería la forma textual. Pero en realidad let's sería como un verbo auxiliar para formar el imperativo para nosotros. Así que el lago está lleno de peces. Vamos de pesca. Fishing es de pesca. Yo estoy yendo adentro o me voy para adentro. There are es hay, acuérdense, hay en plural. Hay demasiados, perdón, demasiados, moscas y mosquitos aquí. O sea, me voy para adentro porque hay demasiadas moscas y mosquitos aquí. Recuerden que too many significa demasiados. Too many. There are es hay. Flies, así, es el plural de la palabra fly, que es mosca. Y la palabra here significa aquí. Es el opuesto a la palabra there, que significa allí. Así que going, fíjense que going es el gerundio del verbo to go, el verbo ir.